¡Huevo y Ando Bikers! ¡Hey! ¿Qué onda? ¡Bando a ser Woy de Huevo y Ando Bikers! Espero que se encuentren super mega bien. Yo les quiero comentar, más que nada, decirles, anunciarles cómo se oye esta belleza. Me han preguntado cómo se oye, seguimos en duda si le cambio el escape o no le cambio el escape. Aquí tenemos este SC Project. La neta es que es un pinche escándalo bestial, así mamalón, mamalón, mamalón. No sé si cambiarlo, la neta, todavía sigo dudoso. Porque en carretera esta no hay pedo, pero en la ciudad sientes que hasta la pinche cabeza te va a explotar de tanto tiempo estar escuchando eso. Pero pues no sé, a ver, ustedes coméntenme qué opinan sobre el ruido. Empecemos, ¿no? Escuchen, escuchen esta belleza, esta sinfonía. Está relajadito. ¿No? Díganme cómo lo ven. Así se escucha el escape, nada más de, sin acelerar ni nada. También escuchan un poco la máquina, se alcanza a escuchar ese sonido desmodrómico que solamente las Ducati hacen de la parte de la máquina. Y bueno, escuchen el escape acelerando. Ustedes coméntenme si es necesario cambiar el escape o que se quede ese pinche escape. Soy mamalón, pero me da la cabeza después de un pinche rato de andar en la ciudad. Pero como estamos súper a la carretera, pues, ¿quién sabe? Ustedes coméntenme. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, 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 a poco. Bueno, amigos, de momento no es que sea todo. Muchas gracias. Fueron y seguros. Bye.